Desde la Academia Internacional de Agiografía, les habla Daniela Bertolini. Queridos amigos, San Luis nació en Francia en 1214. Era el hijo de Luis VIII y Blanca de Castilla, y con sólo 12 años fue proclamado rey a la muerte de su padre, con el nombre de Luis IX. San Luis fue un ejemplo del perfecto caballero medieval que supo gobernar con sabiduría, justicia y prudencia, y se preocupó por conservar la paz entre las naciones. Fundó numerosas abadías, y en 1239, Balduino II, que era el emperador de Constantinopla, le regaló a Luis nada menos que la corona de espinas de nuestro Señor, como agradecimiento por la ayuda que éste había dado a los cristianos de Palestina y otros países del Oriente. El santo mandó entonces a construir la bellísima capilla Saint-Chapelle en París, para depositar allí la corona de espinas. Y llevó a París la orden de los cartujos, luego ayudó a su madre a fundar el convento de Movisón. En 1235 se casó con Margarita de Provenza y tuvieron 11 hijos. Fue un esposo y padre ejemplar. Luis no se dejó engreír por su poder, y se distinguió por su espíritu de penitencia y oración, pero fue un rey enérgico que supo defender a la iglesia y buscar la justicia. Era muy amado por los pobres y perteneció a la orden tercera franciscana. Participó en dos cruzadas para frenar la invasión de los musulmanes y liberar el santo sepulcro de Cristo en Tierra Santa. En la primera cruzada cayó prisionero en Egipto, y en la segunda murió de disentería en Cartago, en África del Norte, cuando tenía 55 años. Sus restos fueron trasladados a Francia y depositados en la iglesia de Saint-Denis, pero luego fueron profanados durante la Revolución Francesa. Fue canonizado en 1297 y su fiesta se celebra el 25 de agosto. San Luis, desde el cielo, ruega por nosotros.